No sé quién es su hija, no la conozco. Bueno, seguimos aquí en la mañana de cada día y ya les estamos adelantando esta entrevista muy importante, de verdad. El consultorio en la mañana de cada día da la oportunidad de tener a verdaderos profesionales para hablar sobre temas específicos y enfermedades específicas. Y hoy, diabetes. Ya nos acompaña la doctora Natalia Arce, que es un lujo y un privilegio que esté con nosotros aquí para hablar de este tema tan importante. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a la mañana de cada día. Es un lujo que esté con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Agradecida de estar acá, poder conversar sobre un tema tan importante y relevante que es la diabetes. Bueno, empecemos a hablar porque también la gente puede participar a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, si quieren hacer una consulta. Hablemos primero de los tipos de diabetes, ¿verdad? Porque existen varios tipos. Claro, claro. Primero vamos a empezar con la definición. ¿Qué es la diabetes? Claro, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener niveles elevados de glicemia en sangre, sostenidos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hacemos la clasificación. Los más conocidos son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2, 90-95% es el más frecuente y el tipo 1 le sigue después. También está la diabetes gestacional, que ya serían las embarazadas. Ah, mira. Y las personas que tienen prediabetes, yo te cuento, me hice un estudio, me saltó eso, mis valores estaban todos desastrosos y me saltó tipo prediabetes. ¿Eso qué significa? ¿En qué situación estoy, doctora? ¿Por qué quiero saber? Es un aviso. La prediabetes es un estadio previo a la diabetes. Eso significa que vos estás en alarma. En alarma. ¿Y qué tengo que hacer para bajar esa alarma, por ejemplo? Claro. Tu estilo de vida, azúcar, ¿verdad? Suspender completamente. Como te digo, lo que nosotros ahora pregonamos es enseñar al paciente hasta su compra del súper. Su compra inteligente del súper para que sepa qué comprar y qué no comprar. ¿Y qué pasa en el súper? Uno se va al súper y encuentra demasiados productos. Es una emboscada. Una emboscada, una bomba de tiempo. Exactamente. Lo que estamos encontrando ahí. Tenemos que empezar por ahí, por el tema de la compra del súper en el mercado y por lo que nosotros consumimos. Ahora, ¿qué tal si hablamos de cifras, verdad? O por lo menos de balance, porque estábamos hablando fuera del aire con la doctora y a veces cuando uno no se hace los controles de manera periódica, puede saltar este tipo de situaciones, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. A eso instamos al control periódico del paciente por lo menos una vez al año y si sos familiar, tenés un familiar de primer grado con diabetes, tenés obesidad, sedentarismo o sos latino, tenés una predisposición altísima de tener diabetes, por lo tanto tu control debe ser más estricto. ¿A qué se debe eso de ser latino? Es la etnia. Es la etnia. Es la etnia. Entonces eso te predispone genéticamente a que vos tengas diabetes. Mirá, no sabía eso. Bueno, así que los latinos estamos bastante complicados ahora con eso a tener que hacernos los controles, ¿verdad? Y los pasos a seguir, ¿verdad? Porque si bien pueden existir señales de alarma, la persona tiene que ir a consultar a una persona que esté especializada para poder seguir el tratamiento. ¿Puede ser un tratamiento de qué hablamos, doctora? Bueno, cuando nosotros vamos a una consulta, lo primero que te pide el médico es un control completo, ¿verdad? Cuando saltan las cifras alteradas por encima de 126, vos ya tenés el diagnóstico de diabetes. A partir de ahí ya es completamente un tratamiento multidisciplinario que incluye la nutri, el psicólogo y tu médico de cabecera. O sea, esas tres personas serían el frente de batalla para esto. Básicamente eso, ¿verdad? Entonces con eso nosotros hacemos el tratamiento, ¿sí? ¿Qué depende? Depende de tu genética, depende de tu ambiente y de tu estilo de vida, ¿sí? Y en cuanto a complicaciones para la persona que está afectada por diabetes, estamos hablando de... Nosotros tenemos... Mira, la historia de la medicina pues es cambiante, ¿verdad? Al principio empezamos con tres complicaciones básicas, que era el ojo, el riñón y la neuropatía, que son los nervios. Actualmente conocemos 11. ¿11? Mira cómo ha cambiado esto. Y va cambiando, va cambiando día a día. Entonces, lo que vamos conociendo es básicamente que tiene afectación en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Y lo más conocido es la retinopatía del ojo, la nefropatía, que son los pacientes que van a diálisis lastimosamente y que ya llegamos súper tarde al diagnóstico cuando llegamos a eso. Y las neuropatías que incluyen, por ejemplo, el pie diabético. El pie diabético. El pie diabético. Que es algo que aparece comúnmente, ¿verdad? Comúnmente y que es una complicación en que entra ya la neuropatía, una herida infectada en el pie. El paciente diabético tiene que cuidarse los pies y tiene que revisarse los pies periódicamente, ¿sí? Hace poco estábamos mirando y compartimos nosotros acá en la mañana cada día unos materiales que aparecían en los diarios, en los periódicos, ¿verdad? De todo ese proceso que uno puede prevenir para llegar, por ejemplo, a una amputación o a una situación más extrema. O sea, existen nuevas metodologías, porque si no aparecen nuevos sectores dentro del organismo que pueden ser afectados, también existen nuevas soluciones, me imagino, con respecto a esto. Por supuesto, pero ahí voy, Chiche. Con tu prediabetes voy a tener que cuidarte, ¿verdad? O sea, ya es un estadio previo y ya es un signo de alarma en tu cuerpo para que no llegues posteriormente a una complicación así, que normalmente son 10 años, ¿verdad? O sea, desde el diagnóstico vos tenés que estar 10 años sin cuidarte para que puedas llegar a eso. Te parece mucho tiempo, pero el tiempo vuela. El tiempo vuela, realmente. Esto es muy importante para poder generar conciencia más que nada en la ciudadanía y en nuestro país, por sobre todas las cosas. Un país muy sedentario, es un país que se queda muy quieto, no es de hacer tantos deportes. La recomendación, entonces, es hacer ejercicio, caminar, poner en este caso en movimiento nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es. Y de las dietas es todo mundo también, ¿verdad? Claro, pero eso de las dietas ya cambia porque ya es según cada persona, ¿verdad? Exactamente, sí. Por eso el tema de la nutricionista es clave en este proceso, ¿verdad? Sí, totalmente. Es un tema totalmente aparte, ¿verdad? Y incluye, por ejemplo, te comento, el ayuno intermitente, que está tan de moda. Está de moda, sí. Muchos están platicando el ayuno intermitente, sí. Sí, que es algo totalmente factible, interesante y que el diabético puede hacer sin problema, inclusive el insulino dependiente, disminuyendo su dosis, puede realizar. Mirá que maravilloso. Y hay personas que incluso se hacen algún tipo de operaciones y dicen, bueno, listo, yo ya evité la diabetes. Bueno, no es tanto así. En ese caso, bueno, justamente por eso que iba a aprovechar y que iba a hablar, porque hay gente que se hace estas operaciones que están muy de moda. Sí, la cirugía bariátrica es un tratamiento también que proponemos, ¿verdad? Que reduce completamente, inclusive el paciente puede dejar de utilizar insulina, pero si recaen los mismos hábitos nuevamente, va a volver a lo mismo. Acá lo que tenemos que hacer es constantes y bastante, estar bastante centrados en cuidarnos, ¿verdad? Así es. Porque la alimentación, al fin y al cabo, es la base de todo. Alimentación y ejercicio físico. Sí, nuestra actividad física es fundamental. ¿Esto influye en la edad, doctora? En el sentido de que una persona puede tener diabetes, ¿desde qué momento? Claro, como te expliqué, el tipo 1 son más en niños, ¿verdad? Sí. Y el tipo 2 ya es más en adultos. Ya, pero una persona, si es que es la madre o el padre, tú, ya puede... Por supuesto. Ya estar con diabetes. Por supuesto, claro que sí. Bueno, a tener todos los cuidados, señores, con los tipos y con los tratamientos. La doctora Natalia hoy nos está dando todas las explicaciones. No sé si hay preguntas a través del WhatsApp. Lo tengo yo acá, perdón. Gracias, Luchi, que no sé qué le decimos. Bueno, vamos a estar filtrando las preguntas, ¿sí, Luchi? Bueno, ya que activa... Justo mencionaste el tema de la edad y hace rato Edwin habló de Nair, la patinadora. Ella tiene 11 años y tiene diabetes tipo 1. Ella es tipo 1, sí. ¿Y cómo se cuidan los deportistas? Es un claro ejemplo de que pueden hacer una vida totalmente normal. Probablemente ella esté utilizando las bombas de insulina, que son dispositivos que generan normalmente la dosis de insulina necesaria con un rango fisiológico. Claro. Entonces ella puede hacer una vida completamente normal con su bomba de insulina, ¿sí? Mira. Es genial. Es una muestra de superación, por sobre todo, las cosas de esta deportista. Y es que no tenemos que quedarnos quietos, tenemos que movilizarnos y seguir superando esto. Por eso es muy importante. Doctora, ¿cómo podemos encontrarla a usted? Porque me imagino que a partir de ahora van a empezar las consultas y las preguntas que van a querer hablar de este tema de diabetes. Bueno, Norman, yo estoy como jefa de programas de salud del Instituto de Previsión Social. Tenemos ahí varios programas preventivos, entre ellos lactancia materna, tenemos prevención del suicidio, tenemos con los adolescentes, con los adultos mayores, diabetes e hipertensión. Entonces es amplio todo lo que nosotros podemos llegar a ofrecer como servicios. Pero con diabetes siempre nos centramos más porque es sumamente prevalente. Tenemos un 10.6% de la población con diabetes, eso es muchísimo. Qué malo, ¿no? Y 50%... Por la cantidad de habitantes que tenemos en Paraguay. Y 50%, chiche, que desconoce su condición. Por eso hay que hacerse los análisis. Totalmente. Hacerse análisis, señores, y evitar este tipo de situaciones y a cuidarnos entre todos. Doctora, muchísimas gracias por venir en el programa de usted y le quiero agradecer por ser parte de este ciclo de consultas que tenemos en el programa. Gracias, chiche. Gracias, la doctora Natalia Pérez, Natalia Arce, ya la digo bien, con nosotros aquí en la mañana de cada día. Bueno, vamos a seguir con el programa. Tenemos que ir a la cocina y ojo, la doctora Natalia Arce está acá con nosotros. Ojito con lo que van a cocinar hoy, que no sea que sea algo que complique y que empecemos a entrar en esta etapa. Yo voy a empezar a cuidarme ya.